¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que es muy difícil buscar con él, siempre y cuando la bobina esté en el agua, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso es que el día de hoy lo vamos a probar. No tengo una playa cerca, por eso es que lo estamos haciendo en este lugar. Si no, pues obviamente me ha ido a la Playuski, ¿no? Ahí es el mejor Calis. Recordemos que tanto el Anfield como el Simplex son aparatos que pueden estar bajo el agua. Es decir, puedes sumergirlo completamente y no pasa absolutamente nada. Así que, bueno, esa es otra ventaja de estos dos aparatos, que puedes estar tanto en la lluvia como dentro del agua detectando con estos dos aparatos. Así que, bueno, mis amigos, vamos a ver qué tal se comporta y a ver qué buenos objetivos logramos encontrar. Espero que disfruten de esta bonita búsqueda. Acuérdense de suscribirse al canal, compartir y dejar su buen like. Bueno, mis amigos, vamos a comenzar con nuestra búsqueda y, bueno, miren, ya he puesto, el Simplex Ultra trae estas aplicaciones, miren. Este es como granja, donde vayas a detectar, donde haya casas, si está un poco contaminado, vas a usar granja. Donde estés en el cerro y donde no haya mucha contaminación, usas campo abierto. Estos dos tonos están, no los investigo, después los investigo y les digo para qué sirven o dónde los podemos usar. Y, bueno, pues tenemos también playa y todo metal. Playa, pues obviamente lo dice y todo metal es para los lugares donde no haya muchos tonos. Que tú sepas que está muy limpio y no encuentras nada. Pones todo metal y te va a agarrar cosas hasta muy pequeñas, ¿sale? Y, bueno, todos como vienen de fábrica sin modificación, porque tú, aparte, puedes modificar cada uno de los sistemas de búsqueda del Simplex. Es decir, que lo puedes adaptar a tu gusto. Yo los estoy usando tal cual vienen porque han estado funcionando bastante bien. Y, bueno, pues vamos a comenzar por acá, pegadito a la playa. Miren, ahí no le voy a dar directo en el agua porque es puro lodo. Y, bueno, la cerca me pide también caminar por ahí, si me explico. Si no estuviera la cerca, esta de piedra, pues pudiera caminar por ahí y meterle directo en el agua. Pero donde podamos y lo vamos a hacer porque lo que queremos ver es cómo se comporta en el agua el Simplex. Ya que, bueno, como ustedes saben, cuando anda uno en la playa, pues las olas se acercan a veces a la playa y toman mojar el detector. Y una vez mojándose el detector, a veces eso no empieza, pues como a fallar. A ver. Aquí tenemos un tono, miren. Bastante peculiar. Como es la primera vez que lo uso en playa, no estoy acostumbrado a esos tonos, pero sí lo levanta alto, miren. A ver, vamos a poner campo abierto, nada más para, ahí sí más o menos ya le hayo, a los tonos. Campo abierto y, 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 miren, aquí ni siquiera lo agarra. Aquí sí. Y a ver, el todo metal. Vamos a ver qué es, de todo modo lo vamos a sacar, amigos, pero quiero ver cómo suena uno y otro, miren. ¿Ven? Todo metal agarra mejor todo porque, eh, pues ya no tienes que hacer nada. Y, bueno, playa. En playa me lo sube mucho, pero el tono lo sube muy bajito. Así que, bueno, pues vamos a ver. ¿Qué es lo que nos está dando tono, amigos? Se escucha medio raro y en cuanto apenas me lo agarró, si se fijaron. Así que, bueno, igual puede ser una tapa de refresco. O, sí, porque si fuera pull-tap me lo diera más agudo. La verdad es que, hay que ser honestos, el aluminio suena muy bonito. En casi en todos los aparatos. A ver, se me va que aquí hay algo. Nada, una piedra. Una simple piedra. A ver. Pinpointer, mis amigos. Como date, como date, bobina. Ahí. Miren. Miren, amigos. Miren esto. Acá está. Acá estaba. La sacamos. Una moneta de cinco pesitos, miren. Cinco pesitos. Dos mil diez chichete. Ahí está, miren. Por eso el tono nos lo daba bien raro. Pues, acuérdense que es acero inoxidable y bronce. Pero es más acero inoxidable que bronce. Así que, por eso nos daba el tono medio feo. En cuestión de tono, porque en cuestión de ID se estaba alto. Pues, bueno, amigos. Nada mal para comenzar. Continuamos. Bueno, mis amigos. Continuamos con nuestra búsqueda. Y, bueno, pues, la verdad es que me está dejando sorprendido el simplex con la fineza que tiene y no estar dando tonos falsos. Aunque sí le afecta un poquitito el agua, pero no mucho. Vean. De repente sí me da uno que otro medio tono, pero muy leve, muy, muy leve. O sea, no es tanto como para que te haga pensar que es un tono lo que estás teniendo. Miren. Pero aquí está el tono, miren. Este es un tetrapack. Y los tetrapacks están forrados con aluminio. Así que, bueno, pues, es lo que nos está dando tono. Entonces, como pueden ver, no te está, no da tonos falsos. Pues, a eso me refiero. Y eso, la verdad, es que a mí me encanta. Porque, bueno, pues, no te vas a escarbar a lo loco. No vas a escarbar diokis. Miren, aquí sí tenemos otro tono bueno. 93. 93, mis amigos. Vamos a ver. ¿De qué es el tono? Está bastante alto, eh. Nada más no se escucha tan chillón en la aplicación de playa. Si se fijan, no tiene un tono muy agudo, pero... Pero en ahí está alto. Ah, luego lo miren. No se le quita. Pedajoso. Dice que sigue enterrado ahí. Miren, miren, amigos. Miren, amigos. Monedita. Esperen un momento. Esto no es una moneda. A ver. Miren, amigos. Si es una moneda, nunca la había visto jamás en mi vida. Chequen. Una palomita. Este es el Espíritu Santo. Un niño. Un plato de uvas. Y flores. Del otro lado. Mi bautizo. Ley 9.99. Ah, cañón. ¿Saben qué, amigos? Esto es un bolo. Es una moneda de un... ¿Cómo le...? Bueno, aquí en México, amigos. Para los que no son mexicanos. En México, cuando bautizas a un niño, existe la tradición del padrino. Entonces, el padrino tiene que aventar un puño de monedas para la gente que asista a la fiesta y a la misa. Sobre todo a la misa. Entonces, no sé en qué fecha se mandaban a hacer este tipo de monedas especiales para darlas de bolo. Pero estas no se aventaban. Porque normalmente el bolo se da aventado. Es decir, llevas un puño de monedas y avientas el puño de monedas para que la gente agarre. Y pues, obviamente, el que agarre más, pues, se cuaja más, ¿no? Esa es la tradición aquí en México. Pero, ya como, por ejemplo, entre muy cercanos, vamos a decir, entre papás y padrinos, o familiares del niño, se les entregaba una moneda en mano. Es decir, así. Entonces, en algunas ocasiones se mandaban a acuñar monedas especiales como esta, miren. Por eso el niño está ahí. Porque este se representa al niño que se estaba bautizando, miren. Ahí está el Espíritu Santo ascendiendo al cielo después de haber sido bautizado. Y, bueno, por eso acá lo de mi bautizo. Normalmente, amigos, normalmente aquí, en esto de aquí, es donde se le grabaría el nombre del niño cuando ya son como muy especiales. Por ejemplo, mi bautizo fulano de tal. Y, bueno, pues, ley 900, me imagino que es la ley del cobre que utilizaron para hacer esta moneda de bolo. O sea, es cobre puro. Un cobre de muy buena calidad. Y, bueno, pues, un objetivo que jamás había encontrado en toda mi vida, amigos. Es algo muy bonito encontrar algo así. Nada más les quedo mal en la fecha de que se utilizaban este tipo de monedas. Porque no sé si a lo mejor se sigan usando. Yo, la verdad, es que he sido padrino varias veces y nunca, pues, nunca se me había ocurrido hacer esto. Sé que lo había porque anteriormente se pegaba la moneda en algún recuerdo. Por ejemplo, cuando yo estaba niño, mis padres, que llegaron a ser padrinos, hacían un bolo, no sé, vamos a decir, a lo mejor un zapatito tejido y en el zapatito tejido le pegaban una moneda. Y ese era el bolo, o sea, era el zapatito con la moneda. Ya después, antes de eso, pues, eran este tipo de monedas. Los bolos especiales para cada familia que asistía. Así que, bueno, amigos, muy, muy, muy bonito recuerdo. Y bueno, pues, igual voy a investigar la fecha de cuándo es cuando se utilizaba este tipo de bolos. Pero el padrino de este bautizo, pues, la verdad, es que sí le invirtió. Está preciosísima la moneda de bolo. Muy, muy bonita, amigos. Y bueno, pues, pónganle ahí en los comentarios si les había tocado ver algo así. Porque para mí es la primera vez. Continuemos. Bueno, mis amigos, miren, aquí tenía un tono muy ferroso y, pues, por eso no lo grabé cuando lo saqué. Pero vean. Parece un pedazo de lodo, ¿verdad? Ni siquiera se distingue que... Pero chequen. Donde está ya lo perdí. Aquí. Vean. Vean, vean, vean. Resultó una monedita, mis amigos. Una monedita. Vamos a ver. Ah. Ah. Miren, una monedita de apeso de los actuales. Así que, bueno, con esto llevamos ocho pesitos, amigos. Ya casi nos ajusta para el refresco. Vean, ahí está. Bastante dañada porque, bueno, al parecer estuvo bastante tiempo aquí en la presa. Y, bueno, pues, también comentarles que estas de apeso en cuanto apenas los agarra el simplex, ¿eh? Es decir, muy probablemente, casi creo y seguro estoy, que en la aplicación de playa, así como estamos usando ahorita, si les llegara a salir una de apeso, muy probablemente la van a dejar ir. Es decir, no la van a escarbar porque, de verdad, el tono era muy tit, tit, miren. Para que vean cómo, ¿eh? Cómo lo da en la aplicación de playa, miren. ¿Ya vieron? Y lo tengo pegado a la bobina porque si lo levantamos un poquito, miren. nada. ¿Se me entienden? Entonces, bueno, ahí sí, les aseguro que muy probablemente nunca van a sacar monedas de apeso con este aparato. ¿Por qué? Porque es más metal que nada, pues. Entonces, se los va a discriminar automáticamente el aparato. Pero bueno, nos tuvimos suerte y sacamos este. Así que, bueno, continuamos. Bueno, becamigos, eso fue todo por la búsqueda del día de hoy. No salieron muchas cosas de tanto valor, pero sí me voy muy emocionado porque, bueno, la verdad es que encontrarse una moneda de bolo de un bautizo, la verdad es que nunca me había tocado. Y bueno, son monedas que muy pocas veces, como les digo, en la tradición mexicana se usan. Es decir, esta boda, este bautizo ha de haber sido de alta alcurnia y el padrino pues obviamente le invirtió mucho a su aijado porque, en serio, es bien raro que alguien mande a hacer monedas especiales para un bautizo porque no es nada barato. Imagínense, el logo del E99, aunque sea cobre, pues es caro el cobre y si le sumas la acuñación, pues es todavía más. Así que, bueno, mis amigos, una muy buena pieza histórica y bueno, pues espero que hayan disfrutado de esta bonita búsqueda. Acuérdense de suscribirse al canal, compartir, dejar su buen like. Ya saben, que los quiero. Gracias.